Nosotros acá entre nos contamos con profesionales especializados, ¿sí? Estamos hablando de un centro especializado del tratamiento integral del dolor. Es por ello que la tenemos a la doctora Wendy Rojas de Aliviar, quien nos va a hablar hoy. Vamos a tocar un tema muy importante, doctora, que es el tema de las articulaciones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rosita. Muchas gracias otra vez. Ya me estoy acostumbrando a venir a la radio el fin de semana, así que, bueno, igual, prestos para dar cualquier información o resolver cualquier pregunta o duda. Muchísimas gracias, doctora. De eso se trata, ¿no?, de que usted se sienta en casa y usted es bienvenida porque nosotros necesitamos de sus conocimientos para poder ayudar a las personas. El anterior fin de semana hablábamos sobre el dolor de cabeza, esos trastornos que tenemos quizás en casa, algún familiar que sufra realmente, algunos le llaman hasta migraña, ¿no?, porque no sabemos diferenciar dolor de cabeza y migraña. Y ahora nos toca un tema diferente. Estamos hablando del tema de las articulaciones, doctora, algo que quizás preocupa un rango de adultos, pero también de jóvenes, ¿no?, ¿no?, ¿nos duele en algún momento alguna articulación? Claro. Nosotros en el cuerpo humano tenemos alrededor de 400 articulaciones, ¿no?, nos pueden causar dolor en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, los dolores más frecuentes son a nivel lumbar, a nivel del cervical, del cuello, o a nivel del hombro, por ejemplo. Son causas muy frecuentes de dolor e involucran a articulaciones que son muy importantes en nuestra movilidad. Entonces es importante cuidarlas, ver cómo se puede resolver para mantener una funcionabilidad. Quiere decir que una persona tenga una calidad de vida pudiendo desarrollarse y tener la capacidad de no ser dependiente de nadie, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, doctora? Por ejemplo, yo digo así en este sentido, ¿cómo nos podemos dar cuenta y no confundirnos? Porque quizás a mí me duela la muñeca, ¿no?, y yo diga, ay, me entró frío, ¿no?, porque sabemos decir, son algo que escuchamos ahí en casa o escuchamos de alguna persona en el micro, o me duele el hombro, tengo el hombro muy doloroso, y creen que es estrés, pero a la larga a veces dejamos eso y al final es un problema con las articulaciones. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Quizás lo podemos hacer nosotros y decir, pucha, son las articulaciones, tengo que ir al médico, o no, o no podemos llegar a ese conocimiento sabio de conocer nuestro cuerpo, más o menos. En realidad en la parte superior, que sería el hombro, el cuello, las manos, es importante visitar a un médico porque muchas veces, por ejemplo, la gente piensa que es un dolor por estrés y resulta que es una lesión que tiene en el hombro y piensa que el dolor está en el cuello, por ejemplo, y ahí hay que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Pensar las diferentes posibilidades que existe de dolor. Por ejemplo, los deportistas, ¿no?, los tenistas pueden tener síndromes en el hombro, hombro doloroso, también una persona mayor, por ejemplo, que haya tenido una caída o de pronto o que tenga un dolor en la parte lateral del hombro, tal vez sea más un dolor referido a los tendones o al manguito rotador, por ejemplo, u otras personas que tienen un dolor referido al hombro que viene en realidad del cuello. Entonces, ahí es importante la intervención del médico para realizar el diagnóstico oportuno, ¿no?, y poder hacer el tratamiento indicado. ¿Pudo o crónico? Otra pregunta que quizás no te dice, ¿no?, el dolor de hombro, alguna fractura, pero ¿otro dato que pueda causar el dolor en las articulaciones? Por ejemplo, uno es el desgaste, ¿no?, es un proceso natural que las personas tenemos, ¿no? Llegamos a una cierta edad en que comenzamos a tener una degeneración propia de la misma articulación. ¿Cuál es el rango de esa edad, doctora? Y depende. ¿Mayormente? Normalmente a partir de los 50 años ya comienza un desgaste, entonces ya las personas comienzan a tener síntomas leves por un desgaste en la articulación, ya sea de rodilla, de cadera, ya sea de hombro, entonces, o de las mismas articulaciones en la columna, por ejemplo. Ahora en la parte cervical, ya desde antes, ¿no?, por la posición que toman las personas o a veces, por ejemplo, si han tenido accidentes de tránsito, probablemente vayan a tener un síndrome de latigazo que se llama, que posteriormente va a ir degenerando esas articulaciones del cuello, por lo tanto también pueden generar o dolores de cabeza o dolores en el hombro, ¿no? Y no son propias, en realidad, de las otras articulaciones, sino se originan ahí mismo donde tuvo la lesión. Eso le iba a hacer énfasis, porque a veces tenemos algún accidente y nos conformamos, por ejemplo, yo lo digo por experiencia, yo tengo un accidente de tránsito de hace dos años, tres años cuando salí de mi trabajo, entonces, tuve una saturación, perdón, en la frente, me hicieron la tomografía, todo el tema de chequeo, y salió que no me había pasado nada, pero ahora sí quizás ya yo esté complementando el tema de dolor de espalda, por ejemplo, el tema de dolor de cabeza, y es así también que uno a veces, eso no lo toma en cuenta, pero ya ahora escuchándola a usted, quizás sean igual eso, alguna de las secuelas que me quedó, y que no se vio registrado en el momento que me pasó el accidente. Sí, así es, puede ser que, como le decía, hay un síndrome de latigazo, hay como que un movimiento de la cabeza, un pequeño traumatismo que en ese momento no era claro, pero posteriormente continúa y continúa y los síntomas van apareciendo, ¿no? Entonces, es importante registrar esos datos que uno tiene anteriormente para ver si es que el problema está ahí en realidad. Perfecto, ¿sabe qué? Siempre lo hemos puesto nuestro teléfono a disposición de las personas que están escuchando, y es ahora que me ha llegado un mensaje, y antes de emitirlo quería ver si era saludo o era una pregunta, entonces se lo voy a hacer conocer, doctora, esta pregunta de las personas. Si quieren, ustedes también, si no lo anotaron antes el número, 77-886-270, totalmente habilitado para alguna consulta, quizás de alguien que sufra en casa o de usted mismo. Vamos a darle volumen aquí, y vamos a escuchar la consulta. Buen día, saludos al programa, aquí entre nos. Doctora, yo sufro de dolor de articulaciones, ¿qué me aconsejaría, por favor? Pasa que en ese caso, si son múltiples articulaciones, hay que hacer laboratorios para ver si no se trata más bien de una artritis reumatoidea, o hay que ver las características clínicas del dolor, si es migratorio, si va a ambos lados, si es simétrico. Son muchas características que se tiene que preguntar al paciente, ¿no? De pronto ha tenido también COVID, no sé desde cuándo viene con el dolor, porque el 20% de los pacientes que han presentado esta enfermedad pueden llegar a tener también dolores articulares tres meses después de que hayan tenido esa enfermedad. Entonces, es muy importante saber muchos datos clínicos para poder ayudarla y poder dirigir un poco más. Importante entonces, doctora, que las personas que nos lleguen a mandar un video, nosotros, o un audio, pedirle bien, ¿no?, detallado la pregunta para que usted también sea un poco más fácil poder ayudarlos, ¿no? De todas maneras, ahí en pie de pantalla están los números de teléfono del Centro Especializado del Dolor para que usted pueda comunicarse luego con la doctora y hacerle más quizás directa la pregunta, porque a veces como que preguntamos, pero como que no detallamos lo que quizás quieran saber. Quizás esta persona ya está tomando algún medicamento, por ejemplo, y no le dijo, no le especificó. Entonces, quizás algunos datitos como para que la doctora pueda darle una respuesta así concisa y así podamos darle la solución a su respuesta. El uso quizás, a producción les llegó esta pregunta, ¿el uso excesivo de actividad física puede también provocar algún dolor en las articulaciones, doctora? Claro que sí, depende de la articulación que se utiliza más. Podemos volver al mismo ejemplo del hombro, por ejemplo, aquel tenista o aquella persona que es pintora, por ejemplo, que utiliza los brazos por encima del hombro, o aquella persona que de pronto hace muchos ejercicios con las rodillas, va a tener un desgaste posteriormente, sobre todo aquellos que hacen ejercicios de alto impacto. Entonces, van a tener una complicación más allá de las articulaciones que están involucradas en ese movimiento. Ahora, respecto a este tema, doctora, ¿con qué especialista contamos en el Centro Aliviar? ¿Con qué especialista? Para que la gente pueda acudir y poder, en todo caso, salir de las dudas que tengamos en casa, algún familiar que está sufriendo en estos momentos, el tema de las articulaciones, dolor de articulaciones, que sé que es muy común en nuestra ciudad. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que sufre el tema de articulaciones y está haciendo un tratamiento. Quizás, ¿desde qué horario tenemos especialistas ahí en Aliviar? Para que pueda asistir la gente. Lo que se destaca, lo que destaca mucho Aliviar es que nosotros somos un centro integrado, ¿no? Hay muchos especialistas. Por ejemplo, hacemos un trabajo multidisciplinario. Quiere decir que en el centro nosotros tenemos todas las modalidades de tratamiento de dolor. Por ejemplo, no todo lo hago yo. Hay médicos, por ejemplo, el fisiatra, que hace la parte de rehabilitación. Está la fisioterapia, que es la que hace, por ejemplo, la rehabilitación también, pero con métodos físicos. Tenemos también, por ejemplo, lo que son ondas de choque, que son terapias no invasivas. Tenemos lo que son terapias regenerativas, también para los problemas musculoesqueléticos, sobre todo, hacemos toda la parte de tratamiento intervencionista también. Entonces, son diferentes modalidades de tratamiento que se realizan con diferentes médicos que son especialistas en cada cosa, ¿no? Cada uno es certificado y especializado en cada tratamiento. En eso nos caracterizamos de que es un trabajo multidisciplinario. Oiga, doctora, sé que no tiene ahorita el tema de... No estamos hablando, porque lo hablamos el sábado pasado, pero sabemos que también hay audiencia, y la audiencia pregunta. Entonces, si usted puede quizás responderle al señor que nos saluda, dice, buen día. Una pregunta para la doctora. Yo tengo mucho dolor de cabeza todo el tiempo. Vaya, nuestro amigo que nos está escuchando. Sí, eso es... Ya habíamos hablado la anterior semana. Sí, eso era lo que le hacía en fase anterior. Creo yo, hay que saber exactamente si es una cefalea, una migraña, si viene originada en el cuello. Hay que mirar si no es una sobremedicación también, porque a veces los pacientes se automedican, se sobremedican, y eso genera también dolor. Entonces, hay que hacer una evaluación. Bueno, yo les digo, si ustedes, por ejemplo, mandan alguna pregunta para el centro, nos pueden seguir en nuestras páginas por Facebook. Cuando nos consultan estas cosas, nosotros les terminamos preguntando algunos detalles más para saber dónde, para guiarlos, para dirigirlos, hacia qué médico podría ir, ¿no? Porque no todo lo voy a ver yo, por ejemplo. Hay pacientes que van a tener que ir con, qué sé yo, el fisiatra, o hay pacientes que van a tener que ir también con el neurólogo. Entonces, nosotros vamos ayudando y guiando un poquito todo eso. Y hay personas que, al final, por ejemplo, se hace un diagnóstico entre todos los que trabajamos, y de pronto el paciente sigue con el tratamiento ideal para su caso. Bueno, doctora, ahí está. Ya le respondimos a la persona que nos escribió también. Muchísimas gracias a usted, doctora, porque siempre nos despeja las dudas. Hoy hablamos del dolor de las articulaciones, el hombro doloroso y el dolor de rodillas, que es muy frecuente en las personas adultas, ¿no? A partir de los 50 años, como lo decía la doctora. Doctora, pero también cuéntenos los diferentes tipos de atenciones, porque vamos a ir pasando las imágenes ahorita del centro especializado integral del dolor. ¿De qué otro tipo de servicios contamos con el centro, por favor, ya para terminar esta entrevista? Ya, entre ellos tenemos lo que es tratamiento intervencionista del dolor, tenemos lo que son ondas de choque, como les había dicho, una terapia no invasiva para manejo del dolor músculo esquelético. También tenemos lo que son las terapias regenerativas, que incluye plasma para poder dejar en los músculos de los pacientes, por ejemplo. Contamos con la administración de ácido hialurónico para las articulaciones también. Entonces, es un sinfín de tratamientos que se pueden realizar. Tenemos fisioterapia también, que va a acompañar a muchos de los tratamientos que vamos a hacer. También tenemos lo que es el servicio hacia el paciente con patología oncológica, para pacientes con dolor severo, para pacientes con dolor moderado. Entonces, todo lo que dirigimos por lo general es para tratamiento del dolor. Y no se olviden que también está la página oficial del Centro Aliviar, para también que usted puede reservar su cita médica a través del 692-97-750. Aliviar que va a estar atendiendo todas sus consultas y todas sus dudas con médicos especialistas. Doctora, muchísimas gracias, de verdad. Pero antes, antes de despedirla, ¿están atendiendo los fines de semana los horarios, por favor, para que la gente también lo tome en cuenta? Sí, atendemos el día sábado también. Ya. Atendemos de lunes a viernes desde 8 de la mañana a 12 del mediodía y desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y los días sábados por la mañana desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Bueno, muchísimas gracias, doctora Wendy Rojas. Gracias de verdad por estar este sábado. Ya el otro sábado vamos a estar tocando otro tema muy importante porque a nosotros nos interesa su salud, así como al Centro Aliviar le interesa que usted se sienta bien. Así que esto es todo en este sector.